Pelea femenil desde Cancún, Quintana Roo, México. En la categoría de peso mosca. ¡Pelerán! ¡A ocho! ¡Rons! En la esquina roja. Con un récord de cuatro peleas ganadas, cinco pérdidas, tres empates y pesando. 50 kilos con 500 gramos. Acompaña desde Texcoco. Con ustedes, Arlen Sánchez. En la esquina puesta, esquina azul. Su rival para este encuentro con un récord profesional de 19 peleas ganadas, seis pérdidas, tres empates y seis victorias obtenidas por la vía del knockout. La primera campeona mundial de Cancún Boxing. Aquí está, pesando 50 kilos, 800 gramos y dedica su pelea a todo el público de la Plaza de Toros. En su casa, de Cancún, Quintana Roo, Yesenia, la niña Gómez. ¡Papáña! ¡Papáña! Para este encuentro, el señor Florentino López. Eso es, y es bien. ¡Nookout! Ahí está la presentación de Edgar Alejandre. Últimas indicaciones de parte del tercero sobre la superficie. Ahí vemos a Arlen, también a Yesenia. Importante mencionar que ese campeonato que perdió Yesenia, la niña Gómez, lo ganó de forma espectacular. Jessica Neri Plata, una de las mejores boxeadoras mexicanas en la actualidad. Sin duda alguna, le mandamos un abrazo a Jessica Neri Plata, familia de mucho boxeo y tremenda campeona. Campeona unificada en la división de los pesos milimoscas. En la esquina azul, entonces, Yesenia, la niña Gómez. En la esquina roja, Arlen Sánchez. Sonando ya fuerte los tambores de guerra. En la Plaza de Toros, donde hace 15 años, Mariel Espinosa, me tocó ver pelea de campeonato del mundo. Samuel Peter se presentó, primera pelea de los pesos, de campeonato mundial de pesos pesados. Y fue ahí en Cancún, en este mismo escenario, donde también vi noquear a Juan Manuel Márquez en un episodio. Ay, Chava, yo estaba en esa pelea. Claro que sí. Me acuerdo que saqué mi celular para tomar una foto. Y se acabó la pelea y yo me quedé sin foto y sin ver nada. Buen volado el que tira la niña Gómez desde el principio, atacando las zonas blandas y rematando la parte de arriba, Chava. Menos mal que se acabó la pelea y no la batería, porque si no te hubiera dado más coraje. Yendo con volados hacia el frente Arlen Sánchez, tratando de lograr la hazaña ante la excampeona del mundo. Metiendo bien la mano izquierda, sorprendiendo la mejor timing de la de Texcoco. Sin embargo, con ese jab de mano izquierda, golpes rectos. Haciendo de las suyas la niña Gómez. Ya ha llegado dos veces ese volado de derecha, que ha llegado directamente a la cara de la niña Gómez. Pero Sánchez ya cruza un ligero raspón en la parte izquierda por los volados que la niña le ha metido. Está haciendo una pelea entretenida desde el primer minuto. Totalmente va a venir el primer break de parte del referee. Yendo a las zonas blandas la niña Gómez. Destacar que Sánchez logró un empate contra Krishna Álvarez, un gran talento amateur mexicano. O sea, no es una improvisada en el ring. Totalmente, se acaba el asalto y nosotros venimos a ESPN Ocao. De regreso con ustedes, Jackie en ESPN Ocao. Lo decías bien, Mariale Espinosa, Arlen Sánchez. Empate en contra de Krishna Álvarez. Una peleadora tijuanense que está promoviendo actualmente Jackie Nava. Encargada de las tarjetas, Mariale, platícame cómo van las cosas. Mira, un round donde Sánchez logró conectar algunos golpes aislados, pero la actividad y el ritmo, además de la potencia, estuvo del lado de Yesenia. La niña Gómez, 10 puntos para ella, 9 para Sánchez. Ahí está, arroba, Mariale, guión bajo, ESP. Hoy, encargada de las tarjetas, de nueva cuenta, ahí en el clinch, en el centro del enzogado. Va con doble jab, pero se queda corta Arlen Sánchez. No logra hacer el daño suficiente. Busca las zonas blandas, también se queda corta, pero no con el cruzado de mano derecha. Mariale, la niña Gómez que está poco a poco quitándose ese óxido. Salió un poco más activa Arlen, pero ahí se voltea de forma dura en la niña Gómez. Le llega ese golpe de conejo, bien ahí con las manos al cuerpo, pero echaba... Salió muy intensa, pero Gómez ya tomándole el ritmo y la distancia. Y eso, pues, obviamente le viene bien a la niña Gómez, que está contragolpeando muy bien. Totalmente, también pagando con la misma moneda. Arlen buscando las zonas blandas, también con el volado de mano derecha. La echa hacia atrás de Senia Gómez. La tiene contra las cuerdas, atacando las zonas blandas también. Le echa la carrocería. Se lleva su coco también. Como si fuera Don Ramón. Y esto está por acabarse en el segundo episodio. Oper de parte de la niña. Doble mano izquierda de Arlen. Se acaba esto. Listos para este tercer capítulo. Intenso el arranque de esta pelada desde la Plaza de Toros de Cancún. Viernes de Boxstars. Viernes de boxeo. O en ESPN Ocout. Mariela Espinosa, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial? Diez nueve también para Yesenia Gómez. Sánchez salió proponiendo un poco más, pero al final es Gómez quien saca los mejores dividendos en los intercambios. Pero cuidado que Arlen salió con nueva batería este episodio. Totalmente. Parece que va recargada y rápidamente, con mucha experiencia de ahí con el clinch. También Yesenia Gómez. Está ensuciando poquito. Y por momentos, con todo y esa experiencia, Mariale con esos clinch. Yesenia Gómez nulifica. Anula un poquito ese ímpetu enemigo. Vuelve a echarla hacia atrás. La tiene contra las cuerdas. Atacando a dos manos la ex campeona del mundo. Y vuelve con el gancho de izquierda. Atacando a las zonas blandas Arlen Sánchez, que salió con todo. A darlo todo, Mariale Espinosa. Mira, ha dejado de lado Sánchez los rectos, enfocándose en golpes curvos al cuerpo. Y después rematando con el upper. Le ha entrado todo a la niña Gómez, incluso cuando ella tenía en las cuerdas a Sánchez. Totalmente, aunque ahí regresaba con el upper. Le da la media y larga distancia. Y ahí es mejor Yesenia Gómez. Pero cuando la tiene en el pleito de cabina telefónica, finalmente Arlen Sánchez es quien saca mejores dividendos. A ver quién puede inclinar la balanza en esta batalla pactada a ocho episodios en la división del peso mosca. Upper de parte de Arlen Sánchez. Se están dando y no son consejos, Mariale. Le ha quitado ritmo a la niña Gómez, que no ha tirado las manos como en episodios anteriores. Se va a acabar el tercero. Suena la campana y nosotros venimos con más en Espinosa. Desde la Plaza de Toros de Cancún, Quintana Roo. Muy cerquita del paradisíaco Caribe mexicano. Mariale Espinosa, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial? Un round 10-9 para Sánchez. Creo que surtió efecto ese cambio de ritmo, el ímpetu con el que salió. Y Yesenia Gómez contragolpeó bien en algunos momentos. Sin embargo, el volumen estuvo a favor de Sánchez. Yendo hacia atrás una vez más, Yesenia Gómez ante el ímpetu de la Texcocana Arlen Sánchez. Un clinch más. Florentino la separa. Vuelve hacia atrás, tratando de contener la fortaleza de Sánchez. Sánchez, ensuciándose mucho la pelea porque Gómez ya no quiere la pelea en corto porque Sánchez mostró otro tipo de estilo cuando está ahí en la corta. Y ahora moviéndose por el ring, poniendo el jab de frente y Sánchez tratando de hacer chiquito el espacio. Ahí la pasaba de manera elegante la excampeona Gómez Arlen a su rival en el pantaloncillo rojo y dorado. A las zonas blandas. Se enfrascan en un duelo ahí medio ríspido. Pocos golpes María León en este episodio. Muy poca acción. Tira a dos ganchos que llegan a destino Gómez y ya previendo que Sánchez se le iba a echar encima, como en este momento, la brasa. El referee va a tener que llamarles la atención porque de seguir así el pleito creo que no le conviene ni a ellas ni al público, que no vamos a ver acción. Totalmente. Busca con obuses volados con ambas manos Arlen Sánchez tratando. De ganar la partida a la niña Gómez, que con el jab de manera elegante va yendo hacia atrás. Ahora buscaba al volado, se queda corta. Mucho ímpetu. Hace falta mayor efectividad para Arlen Sánchez. Se acaba el episodio y nosotros nos vamos al minuto de descanso. Fue la primera mitad de la batalla programada a ocho asaltos aquí en ESPN Knockout. Recuerde que más tarde tendremos a Christopher El Pollo López en contra de Brandon el Red Boy Gámez. Por lo pronto, vamos a la tarjeta extraoficial de arroba mariale guión bajo ESPN. Hubo mucha agresividad por parte de Sánchez, pero Gómez contrarrestó bien con los clinch. No ha llamado la atención el referee hasta ahorita. Y ese jab que creo que fue, le dio muy buenos dividendos. 10 puntos para la niña Gómez, 9 para Sánchez. Una vez más con el clinch, Yesenia Gómez trata de meter el jab cuando se le viene como Torito Arlen Sánchez. Después es el jab y el upper, también con la mano derecha. Ahí llega ya el regaño de parte de Florentino López. Sánchez tiene todavía muy buen volumen de golpeo, pero se equivoca en la distancia, recorta muchísimo el espacio. Y la niña Gómez ahí tiene la oportunidad de abrazarla o de inclinarla hacia enfrente del cuerpo y evitar el contacto. Totalmente, totalmente ahí, con base en la fortaleza, un empujón, evita el clinch. Pero ahora con un auténtico tornado, tirando golpes con la diestra y también con la siniestra. Vemos a Arlen Sánchez tratando de complicar en todo momento cuando faltan solamente 32 segundos ahora en este quinto asalto. Busca distancia, tomar algunos segundos. Yesenia, la niña Gómez que vuelve a atacar con ese jab, también lo cruzaba con la mano derecha. Muy descompuesta Sánchez, pero ha sido muy efectiva en este round porque Gómez no ha sabido cómo contrarrestar ese camión que va hacia enfrente sin parar. Sin frenos auténticamente, Arlen Sánchez ahí con un jab, una buena combinación logra quitársela de encima, pero cierra fuerte de nueva cuenta Arlen Sánchez. Y que suena el merengue. Ah no, es mambo. Próximo sábado, no se lo pierda, tenemos jornada de pesos pesados. Oleksandr Guczyk en contra de Daniel Dubois por la tarde y también Jared Anderson. Y el interesante debut con top rank de Bako Dirjaloló. El próximo sábado 26 de agosto, no cree usted que mañana. Regresamos con ustedes listos para este sexto episodio. Les saludamos Mariela Espinosa, su servidor Chava Rodríguez. Más tarde tendremos al prospecto capitalino Alberto Mora, también al multimedallista olímpico y amateur Lázaro Álvarez. Urno estelar para Christopher El Pollo López y Red Boy Gámez. ¿Cómo va tu tarjeta Mariela Espinosa? Un round muy apretado en la anterior, pero creo que por poquito lo sacó Sánchez con ese ímpetu. Y también porque Yesenia Gómez dejó de hacer, ¿no? Cierto es que con Jab se quitaba algunas combinaciones, pero no hubo más de su parte. Vamos a ver si en este episodio logra retomar el ritmo. Perfecto, ahí está. 48-47 a favor de Yesenia Gómez. Es que recibe doble jab de parte de Arlen Sánchez, que vuelve a ir a poner toda la carne al asador, la de Texcoco. Obliga a un nuevo clinch por parte de Yesenia, que lo utiliza muy bien como recurso y además no le dice nada al referee, Mariela. Sí, el clinch hasta cierto punto es una herramienta para un boxeador, pero abusar del clinch impide el ritmo de pelea y el referee puede llamar la atención. Aquí ahora Sánchez, a pesar de que está abrazada del guante derecho, vean cómo no deja de tirar golpes. El referee trata de destrabarlas, pero mis respetos para Sánchez que vino no a dar pelea, a dar guerra. Totalmente, mano izquierda al rostro, mano izquierda al hígado. Y eso porque le tienen agarrada prácticamente la derecha. La niña Gómez trata de contener esa fuerza. El público se mete. El referee con precaución y es que no quiere terminar noqueado. No, y va a tener que hablar con ellas, ¿no? Porque esos clinch constantes ya se han vuelto en un problema para que se desarrolle la pelea. Totalmente, totalmente. Y le recordamos que en septiembre arranca el Mundial de Rugby. Y vas a poder verlo todo por ESPN en Star Plus. Sí, los 48 partidos en vivo desde todas las canchas. Entonces, suscríbete ahora a Star Plus y prepárate para la fiesta más grande del Rugby Mundial. Increíble, Mariale. Aprovecha, aprovecha a Arlene Sánchez lo que le dejan, ¿eh? O sea, viene la madre, pero ella está dispuesta a todo. Correcto, sí. Sabe que no puede quedarse también en el clinch y perder segundos. No, aparte, hay que decirlo, ¿no? Ella no es la favorita en el sentido de que no es la boxeadora local. Entonces, no debería ser así, pero tiene que venir a dar guerra para embolsarse rounds. Listos para este séptimo episodio. Primero, el llamado a una pelea limpia por parte del referee. El tercero sobre el enzogado. ¿Cómo va tu tarjeta hasta ahora, Mariale? Pues mira, Chavita, fue un round para Sánchez porque Gómez no ha podido capitalizar ese jab tan bonito que tiene, pegarlo, salir, sino que se queda ahí en las cuerdas y es donde aprovecha Sánchez para darle por todos lados. Golpe en la nuca. Queja evidentemente por parte de Yesenia que la ve un poquito fuera de sus casillas. Ya de mano izquierda de parte de Arlén Sánchez con mucha fuerza. Le mete el hombro, la echa hacia atrás Yesenia, pero es más con el hombro que con los golpes. Busca las zonas blandas Arlén Sánchez. No, le mete un volado. Sánchez está peleando sin técnica, está peleando feo, pero está siendo agresiva y está soltando las manos y eso está neutralizando a la niña Gómez. Es lo de hoy, es lo de hoy. Si lo pregunten al vaquero Navarrete, la semana pasada logró el triunfo más importante de su carrera al doblegar a Óscar Valdés. Y usted lo vivió a través de la señal de ESPN Ocao. Ahora pega destiempo Gómez, ya se le ve un poco frustrada. Ahí está, está haciendo una pelea muy distinta a la de los primeros episodios donde se le veía en total control a la local. Mucho el desgaste, el empeño físico de parte de Arlén Sánchez. Estos segundos de regaño trata de aprovecharlos al máximo Yesenia para sumar oxígeno hacia su parte. Siguiendo hacia atrás, pensando mucho en los golpes, Yesenia. Ahí en la distancia, bien, conecta con esa mano izquierda, pero Arlén Sánchez es un torito. Sí, la primera parte del episodio dejó prácticamente respirar a la niña Gómez, que, ok, conectó tres golpes, pero están siendo los rounds, se están balanceando hacia un lado, hacia el lado de Sánchez. Ahí viene el regaño, mi esquina. Totalmente, totalmente. Bueno, y no está de más que le digamos. Sabemos que Yesenia está en su casa y con su gente, ¿no? Sí, creo que los rounds apretados y de una vez me voy curando en salud con mi tarjeta, seguramente se van a ver a favor de la local. Grande el esfuerzo físico de parte de Arlén Sánchez. Ya lo dices, Mariale, la falta de técnica lo suple con mucho corazón, con mucho empuje. Del otro lado, tratando de boxear de manera elegante, pero le ha costado un poquito de trabajo a Yesenia, a la niña Gómez. Yendo hacia atrás, últimos instantes de esta batalla. ¿Cómo va tu tarjeta, Mariale Espinosa? Otro round para Sánchez, que acaba de meter no uno, sino tres volados directos a la cara. Esto está pasando por un tema de volumen, Chava, porque si bien cuando Gómez encuentra su distancia y tira un jab, tira el 1-2, llega a destino. Pero por cuatro golpes que tira el 18 de parte de Sánchez. La respuesta finalmente de Yesenia, que le picaron el orgullo, se pone al 2-4-2, se mete ahí al pleito de cabina telefónica, pero Sánchez trae 17 pulmones esta noche y eso evidentemente le complica la batalla con todo y su mejor técnica a Yesenia Gómez, que vuelve a ir a las zonas blandas en el centro del ring, sin dar ni pedir tregua a Mariale. No, y mira cómo todavía en el abrazo Sánchez sigue soltando las manos, no, no tiene ni un segundo de descanso. Sabe que esto, arrollar a la oponente, a Gómez, no darle distancia ni ritmo, es lo que le puede hacer ganar los rounds, al menos de forma extraoficial, porque la localía pues pesa mucho. Ha sido, ha tirado un poco más precisamente Yesenia Gómez. Es buena la combinación, óper y gancho de parte de la excampeona, vuelve a tirar el óper, ataca también a la zona hepática. Bombazo de mano izquierda de parte de Gómez. Durísimo, y vamos a un cierre espectacular, aquí puede definirse, no solamente el round, también la batalla. Yesenia va hacia atrás, bombazo de parte de Arlen. Esto se va a acabar y vamos a ir a las tarjetas de los jueces, allá en la Plaza de Toros de Cancún. Se acabó, vaya cierre de parte de Arlen Sánchez y también de Yesenia Gómez, Mariale Espinosa, que tuvo que apretar ahí las tuercas porque se le estaba yendo muy por encima la de Texcoco. Mira, un round muy, muy cerradito. La verdad, se lo doy a la niña Gómez porque creo que al final es más certera en sus combinaciones, más precisa, una forma más vistosa, pero también si alguien se lo da a Sánchez, no habría problema. Según entiendo en mi sumatorio oficial, que pronto nos compartirá la producción, está en un empate. Imagínate, Chau. 76 para Yesenia Gómez, 76 para Arlen Sánchez. Y esto es apenas el arranque, el arranque de esta cartelera de ESPN Ocaut que nos trae a David, el general Cuellar, Alberto Mora, Lázaro Álvarez, el Pollo López, también al Red Boy Gámez. El esfuerzo físico notable de parte de Arlen, la de Texcoco. También mucha técnica, pero creo que le termina también por pesarle un poquito el óxido boxístico, Mariale. Mucho tiempo fuera, ¿no? Para la excampeona del mundo, para Yesenia. Y además de eso, porque empezó bien en los primeros rounds y le cambió la estrategia a Arlen, y eso le pesó la pelea en corto, y estar tú siendo la boxeadora que tiene que tirar el jab y moverse en laterales, es muy cansado, ¿no? Nunca le dio tiempo a Arlen para tomar su distancia, estar tranquila, tomar combinaciones, y eso al final pues pesó en mi tarjeta, ¿no? Yo vi un 76-76. Vamos a ver qué vieron los tres jueces. 76-76, pudiera ser 75, 77-73, 77-75, perdón, que pudiera cargarse. Para cualquier lado, ya Edgar Alejandro tiene el resultado oficial. Bueno, amigos, vamos a hacer el resultado oficial de este encuentro cortesía de Cancún Boxing, de promociones del pueblo Boxing Time, y por supuesto de Boxers Promotions, y los jueces dan la siguiente puntuación. El juez A da puntuación de 74 a 78, el juez B, 77 a 77, y con el juez C, 77 a 75, se decreta para este encuentro. ¡Empate! 77-77. A ver, no le encuentro la cuadrícula del círculo, no está mal el empate, pero no le encuentro. Bueno, aquí hay que buscarle tres pies al gato, Mariale, porque esas tarjetas estaban, pero para todos lados, menos para donde esperábamos. Sí, y bueno, un 78-74, que tampoco yo vi en las tarjetas, creo que sí se despegaban por un round. El último round, te confieso, pudo haber sido para Sánchez. Si yo veía a alguien ganador en esta contienda, era ella, pero creo que el empate, pues sí termina por ser un resultado muy digno, teniendo en cuenta que sabemos de la localidad de los jueces. A ver, había un 78-74, que ese era para Arlen. Había un 77-75, que ese era para la niña Gómez. El 77-77 es lo que no me, tampoco me cuadra mucho. Un empate que debía ser que 76-76, al menos que diera dos rounds 10-10, alguno de los jueces, pero es parte de lo que sucede. Pero mira, una muy buena pelea para iniciar la transmisión, más allá del óxido de la niña Gómez, más allá de la falta de técnica de Sánchez, porque se entregaron, se dieron, y siempre rounds parejos.